El personaje de la semana invitado por nuestra directora de CNS Noticias, Sugey Patiño, es el rector de la UCEO a Jairo Gutiérrez Obando, quien le cuenta detalles de su vida personal. Sugey, adelante. Catarina Inteligentes de CNS Noticias, hoy me encuentro con otro invitado muy especial, es el doctor Jairo Gutiérrez Obando, el rector de la UCEO. Bienvenido a este personaje de la semana, hemos escogido una persona como usted porque sin duda tiene mucho que contarnos. Bienvenido. Sugey, muchas gracias y para mí es un honor esta invitación. Cuando a uno le hablan de personaje de la semana, eso siempre alimenta un poquito el ego e hincha un poquitico el corazón, así es que muchas gracias. Claro que sí. ¿Por qué personaje? A ver, porque a nosotros nos gusta conocer quién es la persona detrás del cargo, quién hay detrás de ese personaje que es rector, que tiene un cargo público, un cargo privado, pero de importancia y precisamente queremos conocer un poco más de usted. Lleva 12 años al frente de la rectoría de la UCEO y bueno, han pasado cantidad de historias que usted sin duda nos puede contar. Primero, contémonos un poco a los televidentes quién es usted. Bueno, yo como siempre he sostenido, soy montañero, soy de un pueblito muy bonito que se llama Barragán, soy barraganeño, barraganeño. Bueno, hace 57 años nací allá y por razones en esa época no de violencia, sino por necesidades académicas, mi mamá y mi papá decidieron que para la formación académica de seis hijos, que éramos en ese momento, entonces nos desplazamos a Tuluá y aquí empezamos a hacer la vida académica y tuvimos la oportunidad obviamente de ser profesionales y bueno, aquí estamos. Es decir, sus papás pensaron en ustedes, en el futuro, en que no se quedaran allá, pues con todo el respeto que desmerecen los campesinos, pero ellos querían un futuro mejor para ustedes. Claro, Sugey, hay una cosa que pasa en nosotros los campesinos, en nosotros los montañeros, que para mí no es una ofensa, me parece que montañero es porque vive en la montaña, pero no quiere decir que sea ignorante y que sea bruto, que es lo que mucha gente piensa. Mi mamá y mi papá, obviamente mi papá un hombre campesino, mi mamá una mujer muy visionaria, que yo creo que lo poco mucho que nosotros, lo que yo creo que fue mucho, las enseñanzas y mi mamá siempre pensaba y le daba mucho miedo de ver que la gente iba creciendo y entonces terminaba primaria, que era lo único que había ahí, terminaba primaria, el muchacho cumplía 16 años, se embarazaba la novia y el mismo papá lo cuadraba de mayordomo y se repetía la historia y se repetía la historia y se repetía la historia. Mi mamá siempre decía que ya no quería eso para nosotros, siempre nos inculcó el amor a la tierra, el amor a la finca, los animales, absolutamente todo, pero que había otras alternativas para uno profesionalizarse sin abandonar la tierra y yo creo que lo lograron porque ahorita que yo estoy aquí en la rectoría, ya hemos tenido la oportunidad de otorgar becas al sector campesino y suje y se va a quedar sorprendida que en los campesinos hay gente muy inteligente, yo lo que creo es que es falta de oportunidades lo que la gente ha tenido y bueno, de eso yo me siento muy orgulloso. Claro, cuando le decía de esto, es de pronto, teniendo en cuenta lo que usted dice, la sabiduría ancestral del campesino y sin duda la visión, sus padres eran unos visionarios, pero lo que dice usted es muy cierto, se quedan de pronto allí y se pierden las oportunidades de esas mentes brillantes que tendrían mucho que entregarle también a nuestra tierra. Cuéntanos un poquito precisamente cómo ha sido, saltándonos la parte personal, cómo ha sido ese apoyo precisamente a los campesinos que se han brindado aquí por parte de la UCEA. Nosotros arrancamos un proceso aquí en la universidad como cazando los talentos, siempre se pensaba que bueno, hay que matricularse en la UCEA, había gente que ocupaba los primeros lugares en el IFEX, había gente que ocupaba los primeros lugares en el colegio, pero no tenían la oportunidad de llegar a una institución y históricamente lo que nosotros hemos visto es que cuando hay una persona que es buen estudiante en primaria, buen estudiante en bachillerato, es muy bueno en la universidad y es muy buen profesional. En ese momento nosotros para las pruebas ECAES dijimos, bueno, tenemos que fortalecer la parte académica y llegamos a una especie, no de convenio, sino hice una solicitud del consejo directivo, que nosotros pues nos estamos trabajando en la parte social también, que me dieran la oportunidad de otorgar unas becas a los colegios que tuvieran el mejor estudiante durante todo el año, los seis años, perdón, o los cinco años, seis años, y que me dieran la oportunidad de otorgar una beca al mejor IFEX, porque no todas las veces el mejor estudiante es el mejor IFEX, y la idea era arrancar pues obviamente con mi tierra, yo dije hay que arrancar, de hecho ya Barragán ha tenido profesionales muy brillantes, en la Marina, la Moralia tuvimos la oportunidad de tener el estudiante más joven de medicina en el país, tenía 14 años cuando entró acá, hoy es un especialista brillante, le estoy hablando de que ese muchacho cuando terminó la carrera tendría por ahí unos 20 años, y entonces logramos convencer a la comunidad y convencer en ese momento al consejo directivo de que era una buena alternativa, y que eran los estudiantes que podían sacar académicamente la cara por la universidad, luego no lo hicimos únicamente con Barragán, ni con la Moralia, ni con la Marina, entonces ya empezamos a hacerlo con los municipios, en este momento tenemos un convenio con el municipio de Tuluá, tenemos otro con Muga, hay otro que tenemos con San Pedro, donde también ahorita hago parte, soy sanpedreño, tulueño, y hemos llegado a Aldarién, hemos llegado a Ayotoco, entonces eso ha sido muy bueno porque ha habido un apoyo con algunos alcaldes, no todos los alcaldes nos escucharon esa alternativa, y entre otras cosas, si no son los mejores estudiantes, las alcaldías hacen la selección de estudiantes buenos porque esa sí es una condición, un estudiante que esté becado o que las alcaldías le estén dando un apoyo, y si es mal estudiante a la institución, pues a mí no me parece lógico que se le esté apoyando con una beca a alguien que pierda un semestre, y que pierda, que pierda y que pierda, así sea hijo de funcionario, yo creo que la oportunidad hay que dársela a la gente que es muy buena académicamente, pero que no tiene la posibilidad de recurso. Llegamos un poquito a lo que usted nos estaba contando, cuando sus padres deciden traerlos a Tuluá, deciden formarles ese deseo por la superación, ¿cómo les incentivaron a ustedes precisamente ese deseo de estudiar? Porque tristemente es algo que se ha ido perdiendo, ya los muchachos de pronto ven la vida un poco más fácil, entre comillas, y quieren toda la carrera y sin tanto esfuerzo. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito qué le decía al papá, a la mamá, para que usted pudiera ser el profesional que es hoy en día. Suje, yo creo que es una pregunta que nunca me habían hecho a mí, y aquí me perdonan los psicólogos, y me perdonan los psiquiatras, y me perdonan, pero soy de la generación de la chancletica marcada en la nalga. O sea, eso de que, como dice el meme por ahí, cuando le daban con la correíta, cuenta la leyenda que esta correíta. Claro, y era al colegio va o va, eso no había ninguna otra alternativa. Mi mamá, recuerdo que se paraba en la puerta de la casa con una correa de esas de la época, que eran unas correas con una hebilla así de grande, y entonces para que nosotros no pasáramos la vergüenza, ya sabíamos que era la hora de entrar. A las 7 de la noche estábamos durmiendo, levantándonos entre 5 y media y 6 de la mañana, porque éramos seis hermanos, y ellos no tenían la posibilidad de ayudarle a uno, por ejemplo, ayudándole a hacer las tareas del colegio, ni absolutamente nada, porque ellos no tenían una preparación académica, pero siempre estuvieron muy acompañándolo a uno en el proceso. Y siempre le inculcaron a uno de que si ellos no estudiaron y tuvieron buenas posibilidades, porque tuvieron buenas posibilidades, entonces uno podía combinar, por ejemplo, la formación académica con el trabajo. Y lo que hicieron mis hermanos, porque a mí no me tocó de pronto esa parte, me vino a tocar ya un poco más grande, era que trabajaban en el día y en la noche estudiaban en el gimnasio del Pacífico, entonces por eso la mayoría son gimnasianos. Pero era otra época, ahora uno se sorprende porque aquí en la universidad uno lo ve, viene el papá con un bebé que tiene 20 años, a hacerle las diligencias, a hacerle las vueltas, porque mi niño perdió, porque tal y tal cosa, nosotros nunca tuvimos esa posibilidad, era que no la había, usted perdió y perdió, ahí no iba a que el papá fuera a llamar al profesor y que llamara absolutamente, o sea, era una generación muy diferente, ahora las instituciones tienen que tener acompañamiento psicosocial, que de hecho nosotros la tenemos, tenemos que tener una persona experta en comunicaciones, hay que hablar con el papá, hay que hablar con la mamá, mirar dónde está el problema, entonces era una cosa bien diferente. Yo soy muy respetuoso de esos procesos, pero creo que, y en todas las ceremonias de grado me vuelvo repetitivo con eso a los padres de familia, digo, el acompañamiento del padre de familia tiene que estar ahí, pero uno también tiene que ser consciente de que si el hijo tiene dificultad, la dificultad no es la responsabilidad del docente, sino que hay que atacarlo por otros lados, o con los amigos, o un poquitico más de rienda, porque en mi casa nunca hubo la oportunidad de una fiesta o de un paseo o alguna cosa, a no ser que estuviera en vacaciones del colegio, entonces yo creo que eso de alguna manera ayudó mucho. Claro, esa es la… hacia allá iba a encaminar la pregunta, porque lamentablemente esa época antigua, que usted dice muy cierto, los psicólogos pueden criticarlo, pero nos generaba una… nos forjaba ese deseo de superación, yo también lo viví, el deseo de superación, de salir adelante. Bueno, pero ahora, ¿cómo ha sido ese proceso? Digamos, usted terminó el estudio, alguna vez se proyectó ser rector de una universidad, ¿qué ha tenido usted en sus planes, aparte de lo que hace ahora? Nunca. Yo he trabajado en dos instituciones. Yo terminé bachillerato en el gimnasio del Pacífico, por razones familiares, me fui a terminar bachillerato, hacer el último año a Manizales, luego regresé aquí a Tuluá, no era… no tenía un comportamiento, fui muy rebelde, y de alguna manera empecé a trabajar en una empresa privada, no sé si yo puedo decir el nombre, entré a trabajar en una empresa privada aquí en Tuluá, y mis hermanos pues estaban en oficina, y yo me imaginé que yo cuando iba a llegar allá a esa empresa me iban a sentar en una silla y con un escritorio y que iba a empezar a dirigir. Y resulta que cuando yo llegué me entregaron unas botas amarillas, un uniforme blanco y un casco amarillo, y me metieron a un embriador de cuatro grados de temperatura. Después me tocó bolear asadón, limpiarte las arañas, no me faltó irnos a arreglar jardín, yo creo, lavar baños, todo lo que hace un operario. Y empecé a charlar con los demás compañeros, ya no estaba, acaba de terminar bachillerato, y yo dije, yo esto no es para mí, yo voy a hablar, a decir en la casa que fue que me echaron. Y cuando llegué a la casa, mi papá averiguó a ver si era cierto que a mí me habían echado, y dijo, no, no lo hemos echado, el tipo se manejó muy bien y que no y cuánto, bueno. Entonces, en esas y las otras no tuve excusa para no decir que no estaba trabajando. Y cuando me llegó el primer sueldo, era una empresa que yo creo que era lo mejor en ese momento, creo que todavía, donde los sueldos son muy buenos. Entonces, imagínate un muchacho de 19 años, recibiendo una plata que nunca en la vida la había recibido de él. Entonces, ya me fui amañando, me fui amañando. Y yo creo que de alguna manera vieron mi capacidad, y había un gerente que le tengo mucho aprecio, y es el que yo le debo todo este recorrido que yo he hecho, porque no solamente le aprendí la parte administrativa, sino la diligencia, el liderazgo de alguna manera para ejercer el cargo. Y le dije que yo quería estudiar. Entonces, me dijo, aquí nunca ha habido permiso para estudiar, pero vamos a hacer una cosa, te voy a meter a Control Calidad, que era una panadería, y entonces, producto que salga, tienes que hacer pan. Bueno, entonces, creyó en mí, y tuve la oportunidad de estudiar de noche Administración de Empresas, y cuando terminé Administración de Empresas, tuve la oportunidad de tener un ascenso, y cuando llegó aquella situación de la Ley 30, la Ley 100, entonces, había reestructuración a nivel nacional en todas las empresas, y entonces le daban a uno la opción, o tiene esta plata para seguir, o tiene esta para que vaya, y no, yo me voy. Y luego empecé a trabajar en la Escuela de Policía Simón Bolívar, yo creo que ahí mis primeros pinitos como docente, en la Fundación Carlos Armiento, hasta que llegué, pues, obviamente, aquí a la UCEBA, y acá en la UCEBA, pues, yo creo que creyeron en mí, porque no entré ni por recomendación política, ni en esa época, ni examen, ni nada de esas cosas, entonces, entré como catedrático, luego fui profesor tiempo, perdón, decano de tres facultades, luego llegué a la Vicerrectoría Académica, de la Vicerrectoría Académica, pasé a ser profesor tiempo completo, y de profesor tiempo completo, pues, ya, es donde estoy acá. Aquí es donde usted se gradúe todo ese proceso, me imagino. Aquí me gradué de todo el proceso. ¿No es su universidad, su carrera? Sí, yo creo que sí. Además, suje, porque hay una cosa bien interesante, yo creo que no le he quedado mal a los egresados, porque era la primera vez que había un egresado en la rectoría de la UCEBA, y yo siempre dije que conozco, conozco tanto la UCEBA porque la conozco desde el pupitre. Yo fui estudiante, fui decano y conozco absolutamente todos los procesos y yo les decía a los egresados, a los estudiantes, denme la oportunidad de ser rector que tenemos que demostrar que nosotros somos capaces y que somos buenos. Y yo creo que creyeron, y la satisfacción más grande es que, pues, obviamente en estas situaciones, en estos cargos, hay gente que le gusta lo que uno hace y hay otros que no le gustan, pero yo creo que lo más importante es uno tener el convencimiento de que ha habido progreso, que la institución ha dado un giro, no solamente administrativo, financiero, sino académico. De hecho, hemos llegado ya, nos sentamos en la silla donde hay instituciones acreditadas de alta calidad y nosotros con dos programitas, pero bueno, ahí estamos. Bueno, por fuera se dice, se comenta mucho que ser rector de la UCEO es como ser un pequeño alcalde. De todas maneras, es una ciudadela, maneja muchos procesos de diferentes áreas y es como dirigir una pequeña ciudad. ¿Usted alguna vez aspiraría a ser alcalde de Tuluá? En mi vida, yo creo que no. A ver, hay una cosa que siempre se ha manejado acá y yo creo que la gente lo critica con razón. Primero, porque cuando estás en la parte política y uno lo sabe, gana un alcalde y entonces, como ha habido tanto apoyo, entonces usted me nombra fulano, me nombra perencejo y me nombra no hay quien, entonces se pierde absolutamente la autonomía y yo creo que el éxito de las instituciones está en las personas con las que te rodeas. Y de hecho, yo he comentado algo, yo me monté en una chiva de aquí para Cali y el que no llegó a Cali, el que no va para Cali conmigo tiene que quedarse en el puente de San Carlos, tiene que quedarse en Confandi y yo a Cali llego con los que quieran llegar al viaje. Esa es la forma que usted jalona a su gente. Exacto. Y hay una cosa bien curiosa, Sugey, le puedes preguntar a un funcionario aquí del Oceano, en 12 años, que soy rector y como vicerector, ¿cuántos oficios han recibido del rector? Y te aseguro que te van a decir que ninguno. Porque le aprendí pues al gerente que yo le comenté, a una persona que yo aprecio mucho, voy a dar el nombre Héctor Mesa y yo hago el tinteo. ¿Y cómo es eso? El tinteo es los lunes, toda la mañana me reúno con los jefes de dependencia y sobre todo con los decanos. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Cuántas tutelas? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Cómo nos fue? Y nos ponemos de acuerdo cómo es que va a trabajar, cómo es la asignación académica, qué problemas tenemos con estudiantes, qué problemas hay con profesores. y nunca escribo. Entonces, ellos saben que yo no escribo, pero se acatan las decisiones, yo no diría que de rector, sino institucionales. ¿Para dónde va la institución? Esto es lo que tenemos que hacer. Usted dirige el barco, mejor dicho, y ya los marineros saben lo que tienen que escribir. Sí, yo creo que ese es el mejor secreto porque es que yo puedo escribir. Uno recibió un oficio y eso es como, es que yo creo que ni los oficios en el amor, yo creo en lo que me digan, no en lo que me escriban porque uno guarda el documento y como que no, ya eso no. Entonces, y no estoy, se hizo, no se hizo, qué pasó, sino que a la semana siguiente, bueno, si no se hizo tal y tal cosa, la falla no es mía, es tuya. Y yo creo que la gente ha marchado así, hay excelentes funcionarios y hay una cosa que también me criticaron absurdamente y la gente reaccionó por eso, es que el rector no tiene sino puros egresados y claro, los egresados mejores. En este momento la experiencia es que uno tiene que creer en la gente de uno. Así como creyeron en usted, usted también le da la oportunidad a su gente de demostrar que también puede. Claro, es obvio, mire, nosotros abrimos cuando se habló de, de, del departamento de idiomas, cuando se creó el departamento de idiomas, en el departamento de idiomas nació la licenciatura de lenguas extranjeras. Y si vas en este momento a lenguas extranjeras, yo te puedo asegurar que el 30%, si no es más, de los docentes de lenguas extranjeras son los mejores egresados que hemos tenido. Porque aquí se hace una cosa que yo me inventé, porque cuando uno es buen estudiante nadie le dice nada. Entonces, organice una noche que se llama la noche de los mejores estudiantes buena nota. Esos estudiantes que han sido el primer puesto en primer semestre, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, ¿cómo los vas a dejar ir? Entonces, hay muchos que les ha gustado la docencia y yo creo que, creo o no, estoy seguro que el departamento lenguas extranjeras es uno de los programas más fuertes que hay acá y siempre he hecho como un símil no he comentado. Hace mucho tiempo, yo creo que esa nota, creo que fue usted Sugeila que la pasó en un noticiero. ¿Cuándo sería eso? Hace mucho tiempo. Había un director del INDER, hubo una visita, ustedes la presentaron en un programa, había una visita de unos americanos, unos ingleses también que vinieron acá y entonces, entre las notas que pasaron ustedes en el noticiero, decían, eso salió en periódicos, eso salió en absolutamente todo, en comentarios, porque resulta que el director del INDER habló inglés. Ah, sí recuerdo. ¿Sí recuerdo? Y yo dije, eso es imposible, ¿cómo así es que hablar inglés? Y era cierto, aquí el día que cogieron los chinos en Andalucía, los jueces llegan y llamaban a alguien aquí para que, para que les hiciera la traducción y los tenían desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde sin pagarles un peso y que no de cuánto, bueno. Ahorita, yo quisiera invitarla en los, en el grupo de niños cuando hacen la reunión de despedida y los niños, aquí hay mucho niño que habla inglés, hay mucho profesor que no habla un solo idioma, habla dos idiomas, habla tres, entonces en Tuluá ya no es un secreto de que el alcalde o el director del INDER habla inglés y todo mundo aterrado, no, este de dónde llegó, si eso no se ve sino en Bogotá, sino en Cali, entonces yo creo que esa gente se ha fortalecido mucho la lengua extranjera en los colegios, porque esos profesores además de trabajar con la UCEBA como catedráticos, trabajan en los colegios y miramos si son estudiantes buena nota, bueno, aquí vinculamos los docentes que han sido estudiantes buena nota durante toda la carrera, entonces eso ha sido una fortaleza. Excelente, bueno, hablemos un poco otra vez de usted, hablemos cómo se desconecta, de todas maneras por muy bonito y muy chévere que sea, ser rector de los CEBA igual genera estrés, genera preocupación, cómo se desconecta usted, cuál es ese paraíso secreto que tiene para que nos cuente aquí en esta entrevista. Le voy a contar el secreto Sugey y de pronto va a ser una crítica para mucha gente, es muy raro, es muy raro que a mí me inviten al lanzamiento de un carro y que yo vaya, que a mí me inviten a la ceremonia de no sé quién, a la comida de no sé cuánto, a lo no sé cuánto porque dejé de hacer mucha vida social a raíz de, en algún momento hice una presentación por allá en un evento y entonces la gente empezó a criticar bueno, por qué no se dedica a unas cosas y que no hay cuánto, pero no fue únicamente por eso, sino que siempre he creído mucho en que la intimidad es de uno y de su familia y de tres o cuatro amigos. ¿Cómo me desconecto? Primero, no contesto celular el fin de semana a nadie, tengo una casita de campo, yo ya no tengo nada en Barragán que me dolió mucho tener que salir de Barragán y entonces me dediqué en San Pedro a ocho perros que tengo de diferentes razas, a dos pavos reales que tengo, a canarios, a no hay cuánto y a las nueve de la noche y además me gustan las antigüedades, me encantan las antigüedades, entonces tengo una máquina de coser que fue con la que mi mamá cosía como modista para ayudarle a mi papá a mantenernos y yo la heredé, entonces yo guardo el celular en esa cajita, en esa gaveta de la máquina de coser y a las nueve o diez de la noche después de que ya he regado matas, después de que ya he jugado con los perros, después de que le he dado vuelta a dos placitas, pero me encanta arreglar el jardín, tengo una colección de, yo diría que no únicamente de perros sino una colección de cactus y en eso me entretengo, entonces los fines de semana me encierro allá y ahí es donde yo me desestreso, llego otra vez el lunes recargado, que no, que cómo le parece, digo si pasa alguna cosa grave en mi familia o alguna cosa, entonces lo más seguro es que van allí y me buscan, lo demás es, soy convencido de eso, si miras mi escritorio, el escritorio está completamente limpio, porque le aprendí a mi mentor, como le digo, yo, que cuando un escritorio está lleno de papeles es muestra de ineficiencia y si yo tengo que salir de la UCEBA a las 10 de la noche salgo y firmo hasta el último documento, no dejo nada pendiente para el otro día, ni para la casa, en la finca no tengo internet, no tengo teléfono, no hay absolutamente nada, completamente desconectado y ya mi familia sabe eso, yo creo que he tenido una mujer muy buena y mis hijos porque me han apoyado en todas esas locuras que se me ocurren a mí de encerrarme. No, pues qué rico de verdad conocer esa faceta tan chévere, tan bonita y especial y sobre todo el tema de los perritos porque eso es ayudar a que el universo se conecte en armonía, hacerle bien a un ser vivo, a un perrito, a un gatito, a los animalitos y cuidarlos y dedicarse a ellos también hace parte de mantener en equilibrio el universo. No, eso es cierto, yo estoy convencido cuando la gente comenta de que el animal más fiel, yo no creo que sea únicamente los perros, yo creo que son todos los animales, los animales, cuando alguien maltrata a un animal, a mí me duele más cuando el animal maltratado viene y busca otra vez a su amo o a la persona porque no tienen odio, no tienen… Son seres puros. Sí, son seres puros. Eso es mi vida, me encantan los animales, yo no diría que soy un animalista pues empernido pero trato de pensar en eso, en los animales, en las plantas, en el medio ambiente y yo creo que no es de edad porque la gente dice no, pues ya como está viejo entonces se encerró y todo ese tipo de cosas, no, yo lo pienso que es que uno ha vivido tanto y ha vivido tan rápido las cosas que llega el momento donde no es la edad sino donde uno dice bueno, yo he hecho tantas cosas pero no he pensado en mí. Es la paz, frente a otras cosas. Entonces ahorita pienso en mí, yo, pues mis hijos ya son profesionales independientes, mi esposa es una persona que por fortuna ya está pensionada entonces yo dije bueno, yo ya a nivel familiar y a nivel de afectos en lo financiero y todo, ya hice lo que tenía que hacer entonces ahora me dediqué a mí. Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias, qué rico haber compartido con ustedes esas palabras tan bonitas, esa historia, ese ejemplo para muchas personas que de pronto también viven demasiado absorbidas de trabajo y que usted lo demuestra no necesariamente para tener un buen cargo, tener un buen sueldo y tener un buen nivel de vida pues se necesita estresarse hasta la muerte ni tener unos horarios exageradamente largos para poder cumplir sus metas. Es cuestión de organización y también de saber llevar la vida, ¿verdad? No, es cierto, yo no creo que sean máximas, son pensamientos que no los he leído en ninguna parte sino que siempre los he intronizado. Siempre he pensado que uno cuando está en estos cargos y le digo a mis estudiantes que hay tres cosas que aprendí en la empresa donde trabajé y me leí la historia de esa empresa y nunca, nunca se me olvidaron y eran los tres principios que tenían esa empresa y yo siempre digo son tan válidos y puede que los hayan escrito hace, yo creo que por ahí unos 55 años y era que uno debe pensar en el amor al país, en el respeto a las personas y jugar un papel protagónico. Yo creo que son las tres cosas fundamentales cuando te dicen ah, pero es que eso es protagonismo. Claro, me encanta que me digan que yo juego un papel protagónico porque yo no vine al mundo a ser observador. Esas son unas cosas que yo he manejado. La otra es que, claro que tienes que trabajar, el trabajo es salud, vas a tener inconvenientes, tienes que tener, enfrentar mucha crítica, mucha cosa. Cuando la crítica, yo creo, crítica es crítica, yo no me cuento de que la crítica sana y que fue que te hicieron la crítica porque es para que mejores, no, eso es que te pone a pensar, tomas lo bueno porque siempre he pensado que cuando hay maldad de por medio, cuando yo te tengo, hago malos comentarios tuyos, de tu trabajo o alguna cosa, yo he llegado a una conclusión. La primera es que la persona tiene un resentimiento porque a mí me ha pasado aquí en la UCEA. Quien ha salido mal nunca va a hablar bien de la institución ni de ti. y la otra es que la persona te ve como un peligro porque cuando te ven como un peligro es que este o esta persona ha sido capaz de hacer lo que yo nunca he sido capaz de hacer en la vida y ha tenido las oportunidades y las ha desperdiciado. Entonces, aprendí a no amargarme por eso, a cumplir mi trabajo, a cumplirle a la gente que me puso aquí porque a mí me pusieron acá egresados, estudiantes, profesores, y una dedicación a la familia. Yo creo que la frase que yo le escuché a alguien hace mucho tiempo, a un amigo, y me decía Jairo, uno tiene que vivir la vida porque uno dura más tiempo muerto que vivo y eso me puso a reflexionar. Genial. Bueno, entonces se nos acaba el tiempo en este personaje de la semana pero qué rico seguir charlando con usted y ojalá más adelante podamos también visitarlo allá a conocer sus perros, conocer su finca, todas esas cosas. Gracias por acompañarnos en esa entrevista. Sugey, muchas gracias a ustedes por escuchar. Me siento muy orgulloso y con mucha gratitud porque es la primera vez en el tiempo que yo llevo en la universidad y en el tiempo que he sido como funcionario público donde la gente te ve como una pieza de rector o veo entrevistas donde está la pieza del alcalde y está la pieza que no sé cuándo pero nadie me había preguntado usted qué piensa usted con qué disfruta a usted qué le duele a usted qué lo alegra y entonces yo creo que eso te felicito me parece que es una una entrevista muy humana muy 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 de conocer la otra parte de la persona porque somos seres humanos con defectos con virtudes con cualquier cantidad de cosas así es que el agradecimiento es mío créame que es la mejor charla que yo he tenido con algún medio de comunicación donde me ha preguntado cosas que nadie me había preguntado me siento honrada por esas palabras muchas gracias doctor muy amable seguimos entonces con más información a esta hora gracias